El presidente chino Xi Jinping ha respondido a una carta de los trabajadores del sector siderúrgico de la ciudad serbia de Smederevo en la que les anima a hacer nuevas contribuciones a los lazos entre China y Serbia. Xi dice que el desarrollo de la planta siderúrgica de Smederevo es un vivo ejemplo de la contribución conjunta de alta calidad entre China y Serbia de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Dice que también es un ejemplo exitoso de la cooperación mutuamente beneficiosa entre los dos países. Hace unos días, 30 empleados serbios de Smederevo escribieron una carta al presidente Xi Jinping presentando los recientes avances en la planta siderúrgica.